Gracias y tenemos información de último momento porque llegó a la Ciudad de México el presunto feminicida de Marichu y Zamudio. Hace unos momentos le informé que sería trasladado desde Campeche. Voy contigo Ricardo Vitell, adelante con la información. Así es Cristal, estamos exactamente en la salida Q de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aquí observamos las imágenes del Grupo Especial de Reacción e Intervención de la Policía de Investigación de la Fiscalía Capitalina. Es quien toma ya la custodia de esta persona que fue detenida a la madrugada de hoy. Una plataforma de Pemex se encontraba trabajando en la zona de Campeche con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche. Agentes ministeriales capitalinos hicieron el aseguramiento de esta persona que será trasladada directamente en algunos breves momentos en una unidad de la Policía de Investigación y del Gueri hacia la Fiscalía Central de Justicia de la capital del país. Y posteriormente ahí serán los trámites necesarios de la certificación y se prevé que sea trasladado durante el día hacia el reclusorio preventivo para un oriente. Ahorita vamos caminando exactamente en estos pasillos de la Terminal 2 con los elementos del Gueri en dirección a la unidad, a la patrulla, donde ya otro equipo lo está esperando para hacer el traslado con este resguardo ministerial de esta persona presunto posible responsable de la muerte de Marichuy, la estudiante del Instituto Politécnico Nacional. Vamos saliendo en estos momentos hacia el área donde se encuentran ya las unidades de la Policía de Investigación. Exactamente es la zona de autobuses y ahí ya se encuentran las dos patrullas, exactamente las dos camionetas donde será el traslado por parte de los elementos ministeriales que harán la guardia de custodia ya de este individuo. Mientras tanto, pues esta información que tenemos en vivo y en directo aquí en tu espacio cristal desde la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sí, muchísimas gracias Ricardo por esta información de último momento. Se imaginan lo que estará sintiendo o viviendo la familia de Marichuy en este preciso instante. Años de lucha, de precisamente buscar justicia y ahora ven detenido a este tipo ya. Gracias Ricardo por la información y vamos a dar seguimiento, por supuesto.